Truco para mundo trail, ojo eh, mundo trail, eh, ahí el super canal, bueno, es el otro canal de consejitos, vale, videos cortos, vamos con un video corto, a ver, consejos para entrenar con la solanera, ahí el avión, ahí el sol, consejos para entrenar con la solanera, bueno, mira, uno que me he acordado ahora mismo, si te pones unas gafas, tienes dos cosas, buena y mala, buena, que al oscurecer, la sensación es de menos calor, te va a dar la sensación de que hace menos calor, porque tú ves más oscuro, psicológicamente es mejor con gafas, ahora, ojo, con gafas, si va muy despacio, por ejemplo, si hubieras andando, te va a dar más calor en la parte de los ojos, entonces yo ahí te diría que te las quites, mientras vas andando, mientras vas corriendo más o menos, lo vas llevando, pero si vas andando, casi te consecaría que te las quites, entonces, porque si no, se te va acumulando aquí todo el sudor aquí en los ojos, porque no vas ventilando, entonces, ya digo, cada cosa tiene lo suyo, psicológicamente, la bamba, la bamba, sí, las gafas te ayudan, porque ves más oscuro y te da la impresión de que está como nublado, vamos a decir, no igual, pero simula, pero el inconveniente es que ventila menos, y por lo tanto tiene más calor aquí, ya que a uno que elija, lo ideal es que las lleves y tengas la opción de guardarlas, ya está, yo tengo una opción aquí, las pongo aquí, aquí un ganchito, aquí en este ganchito, las pongo plegadas dobles y van bien, las llevé así en la Ultra Barcelona, va súper bien, tú que te cansa, no tienes que preocuparte de llevarlas en una mochila como esta que es de 3 litros, que no cabe nada, no tienes que problemas, las plegas así, mira, os lo voy a hacer para que veáis, truco, truco, a ver, vamos a intentarlo, mira, coges este ganchito, es un sobrante, bueno, voy a girar un momento, ya está, ¿veis? mira cómo quedan, esta gomita la coges en la parte del puente, en la parte del puente y te queda así, puedes ir corriendo, ¿ves? no tocan, no se manchan, de no sé qué gota estuve de sudor, no se manchan, van fabulosas, ¿vale? pero en esta mochila se puede así, ¿no? a lo mejor coincidirá otro gancho por otro lado, a lo mejor por aquí, por algún lado, ¿no? tenéis que verlo, buscarlo, pero bueno, yo digo, yo en esta va súper bien, ¿vale? bueno, pues, primer truquete, las gafas, el segundo, a ver, digestión súper hecha, si vas a entrenar con calor, son las 12 y 18, si vas a entrenar con calor, mirad cómo estoy en un momento, ¿eh? en cuanto me he parado de correr, sudor viene, si vas a entrenar con calor, tienes que ir con la digestión súper hecha, como tengas la digestión, haciéndola, te vas a deshidratar más, te van a subir las pulsaciones, entonces, clave para entrenar, clave, clave absoluta, ¿eh? digestión hecha, no puedes ir con digestión a medio ahí, recién comido, porque eso es mortal, vas a ir más deshidratado, porque estás haciendo digestión, que te va pidiendo en pocas palabras como agua a largo plazo, las pulsaciones van a ir más altas, es que vas a tener el golpe de calor mucho más fácil, entonces, sobre todo, digestión súper bien hecha, clave, si tú la digestión la llevas bien hecha, ya no debes agua, no debes ningún agua por digestión, por lo que has comido, entonces no te vas a deshidratar tanto, luego, pues lo de siempre, llevar agua isotónica, en la isotónica llevar sales siempre, o te las tomas en pastilla, cada hora más o menos, o te las llevas, yo las llevo aquí mezcladas con la isotónica, ¿vale? Vamos a ver, bueno, aquí llevamos isotónica, y aquí llevamos agua, 3.50, no mucho, pero tampoco la ruta es muy larga, ¿vale? ¿Qué más? Ya no la guardo, porque si no con una mano me cuesta mucho, vale, lo que iba a decir, si puede ser, estar lo más delgado posible, y como te diría, acostumbrarte, delgado porque vas a necesitar menos pulsación, entonces, si tú, por ejemplo, todavía te cuesta correr, yo te digo, no te vayas a hacer sesiones con calor, porque si ya normalmente vas justo de pulsaciones, tú imagínate que estás empezando a correr, como eres menos eficiente, normalmente nos sobra algún kilo más, luego conforme vamos corriendo, bajamos algún kilo, nos estabilizamos, nos quedamos a, como un peso ideal, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que tú vas a gastar más pulsaciones para correr, por ejemplo, aquí, cuesta arriba, vas a gastar más pulsaciones cuando eres nuevo, novato, novata, ¿vale? Entonces, claro, si tú encima añades el calor, la deshidratación, que te va a subir 4 o 5 pulsaciones para hacer lo mismo, 4 o 5 las que sea, pues lo estamos llevando todo muy mal, fatal. Entonces, lo que tienes que hacer es prescindir de entrenar con calor, entrenar con calor cuando todavía tu nivel no te lo permite. Cuando tu nivel te lo permita, ¿qué es? Corres para acá, no vas a tope del 90% de pulsaciones, sino que tienes 4 o 5 de reserva, que tú sabes que puedes correr, pero no vas apurado. Entonces dices, vamos a meternos con calor, que aunque me apure por el calor, tengo ese pulmón, ese colchón de pulsaciones, 4 o 5 pulsaciones de margen. Entonces, el primer consejo es ese. Entrena con calor si estás ya delgado, si llevas tiempo entrenando, que tengas margen de pulsaciones, con la digestión hecha, con tu agua correspondiente y tal, pero ya digo que la clave, aparte de que tengas que llevar el agua, la clave no es, hostia, es que tengo que beber mucha agua, no. Eso vale, pero la clave es que tengas margen de pulsaciones. El calor deshidrata y te sube pulsaciones. Tú tienes que tener un colchón de que tú, por ejemplo, corriendo aquí vayas a 155 y tu tope de trabajo son 160 pulsaciones. Entonces, cuando tú pasas a calor, vas a 160, pero puedes llevarlo. Pero todo va por eso. O sea, ya está, no me enrollo más. De momento, para la gente que empieza, yo diría, no entrenes con calor. Luego hay otro error que se comete mucho. Voy a ponerlo aquí a la sombra. Hay otro error que se comete muchísimo, que te encuentras, ya se comete menos. La gente ya se va informando más, ya se comete menos. La gente la ves por el mediodía con una norad, como los tontos, como una norad, una sudadera con capucha, entrenando en agosto o en julio para sudar más. Vamos a ver, tontos, de verdad, os tengo que decir, tontos, no hagáis eso. Estáis haciendo el tonto. Lo digo en serio, coño, ya es que me cabrea. Vamos a ver, si tú estás sudando más, lo único que vas a conseguir es deshidratarte, poder correr menos rato. Va a poder correr menos rato porque vas más alto de pulsaciones por el calor. Más deshidratado, más agobiado. Va a rendir menos, coño, ponte fresco, como las personas. Ponte fresco, como voy yo en tirantes. ¿Verdad que no me veis con la norad? ¿Va a sudar más? ¿Verdad que no? No. En tirantes te pones bien, cómodo, fresco, en vez de cuatro reventados, con un golpe de calor ahí al límite de que te pase algo, en vez de ir a hacer tres mal, podrías hacer seis bien. ¿Seis? ¿Por qué? Porque vas bien, vas correctamente. ¿Me entiendes? Entonces, eso, y luego llevaros agua. Que la gente sale por ahí con la sudadera, sin agua, a pleno sol, y aquí somos valientes. Bueno, pues llevaros agua, pero sobre todo no hagáis el error que eso, no sé quién lo inventó, algún tonto del culo, la palabra sería esa, algún tonto del culo, inventó eso de que no, no, hay que salir con la sudadera para sudar y así gastar más calorías, pues algún tonto del culo lo inventó y eso, pues a lo mejor ha provocado por ahí gente golpes de calor y problemas o muertes por ahí por la tontería de alguien que se le ocurrió decirle que hay que entrenar con sudadera, con calor, agobiado, sin agua, para sudar más. Hay de todo en el mundo. ¡Gracias!